En 1949, un dinámico joven predicador emprendió un viaje que tendría impacto para futuras generaciones. Por más de 50 años y más de 200 millones de personas, Billy Graham apasionadamente proclamó la certeza de la esperanza sólo en Cristo Jesús. Y estamos aquí para honrar y glorificar a solo una persona, y eso es el hombre en la gloria, Jesús Cristo. Llevando su mensaje a 185 países, logró unir razas y denominaciones a un propósito en común. Estuvo junto a presidentes, dignatarios y líderes del mundo, y todavía sigue siendo reconocido entre los líderes más influyentes de la historia. Ahora, Franklin Graham lleva el mismo mensaje de redención a la próxima generación. El mensaje ha quedado firme, y la asociación evangelística Billy Graham continúa compartiéndolo con todas las personas alrededor del mundo. Hay una historia en la Biblia que quiero compartir con ustedes. Esta historia de la Biblia es sobre un joven rico que se acercó a Jesús. Jesús estaba enseñando, estaba predicando, tenía doce hombres consigo. Este joven corre hacia él y dice, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Él no quiso decir vivir para siempre. En el cielo, quiso decir vida aquí y ahora. Así como vida eterna. Ahí están muchos de ustedes esta noche, tratando de decidir qué ruta tomar. Jesús dijo que hay dos caminos en la vida. Uno es angosto y lleva la vida eterna, y el otro es ancho y lleva la destrucción. Y dijo que mucha gente toma el camino ancho y termina en juicio, destrucción e infierno. Quizá esa es la razón por la que estás aquí hoy. No solo por la música, ni por tus amigos. No solo para escucharme o escuchar a otro. Has venido porque muy en lo profundo hay un lugar vacío en tu vida, que ni siquiera comprendes. No estás seguro de cuál es el propósito en tu vida. No sabes con quién te vas a casar, qué clase de mujer, qué clase de hombre quieres. Todo eso está lejos para algunos de ustedes. Este hombre que se acercó a Jesús era un joven. En sus 20 años. A pesar de su juventud y su dinero, él buscaba algo que nunca había encontrado. Y como muchos de ustedes, hay algo, no estás seguro de qué es, pero algo está faltando en tu vida. Hay un espacio vacío. Y no sabes qué hacer al respecto. Quizá vienes de una familia cristiana. Quizá de una no cristiana. Quizá asistes a la iglesia. Quizá no, pero en lo profundo. Hay algo que no has encontrado aún. Y te gustaría tener cualquier cosa que esto sea. ¿Cuál es el propósito de vivir aquí? ¿Tú estás buscando también? Muchos de ustedes hoy enfrentan soledad, falta de pertenencia, impaciencia. No sabes qué lo provoca, ni qué hacer al respecto. Has venido hoy al lugar correcto. Has venido al lugar donde puedes escuchar acerca de Jesús. Y Jesús puede guiarte en la dirección correcta. Hay una sensación de vacío, de desconsuelo, sentido de culpa. Una creciente desilusión con las drogas y las varias corrientes para resolver problemas. Hay un fuerte anhelo por una ideología que podría ayudarte. Has escuchado en televisión, la gente dice, puedo ayudarte. Pero aún no te han ayudado, porque has ido al lugar incorrecto. Necesitas acercarte a Jesús. Ya sabes que Él vino, Él vivió, e hizo muchos milagros. Pero esa no fue la razón de su venida. Alimentó a los pobres, sanó al cojo y al enfermo, incluso levantó a los muertos. Pero ese no era su propósito. Su propósito era ir a la cruz y morir en la cruz. Muchos de ustedes son católicos. Muchos evangélicos. Muchos no pertenecen a ninguna religión. Pero has visto imágenes de la cruz. Has visto crucifijos. Y en ese lugar fue donde Jesús fue crucificado por ti. Tomó tus pecados y los míos. Y la Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Qué es pecar? Es romper la ley moral de Dios. Es romper los diez mandamientos. La Biblia dice que si rompes un mandamiento, los rompes todos. Yo los he roto. Soy pecador. La Biblia dice que pecar lleva a la muerte. La muerte eterna. Que significa juicio e infierno. Es lo que merezco. He pecado. He roto la ley de Dios. Dios, ¿qué debo hacer? La Biblia dice que debo arrepentirme. El primer sermón que Jesús predicó fue sobre el arrepentimiento. ¿Qué quiso decir con eso? Arrepentimiento significa dar un giro, cambiar tu pensar, cambiar la dirección que has tomado. Y Él ha dicho, si te acercas a la cruz por fe, perdonaré todos tus pecados. Te justificaré como si nunca hubieras pecado. Todo se borrará de tu pasado. Y no puedes ser traído de vuelta. Ni Dios puede recordar tus pecados. ¿Puedes imaginarlo? Eso es lo que la Biblia enseña. Dios no puede recordar tus fracasos y tus pecados. Como ves, este joven vino ante la persona correcta. Dijo, ¿qué debo hacer para tener una vida eterna? Se acercó a la persona que comprende los problemas, dificultades y tentaciones que tú enfrentas. Él entra en tus gozos y tristezas, fracasos y desafíos. Él murió en la cruz, pero la Biblia nos enseña que resucitó y que ahora es un Cristo vivo. Hoy, Él vence al pecado, al infierno y a la muerte. El joven corrió con urgencia a Jesús, corrió hacia Él. Y algunos de ustedes pueden correr hoy hacia Jesús y cambiar su vida. Ven a Jesús hoy. Ahora, no esperes hasta mañana u otro momento. Tú dices, soy miembro de una iglesia. Voy a la escuela dominical. Él no está hablando de eso. Puedes ser miembro de todas las iglesias de la ciudad y eso no te habilita para encontrarte con Dios. Eso no significa que tus pecados sean perdonados. Este joven preguntó, dijo, ¿qué debo hacer? Él buscaba vida eterna. Él dijo, ¿qué debo hacer? Pero se equivocó al pensar que podía trabajar por la vida eterna. No puedes trabajar por ella. Dios te la da. Por fe, por gracia, Él te la da. No la merecemos. Gracia significa favor no merecido. Algo por lo que no se trabaja, que no se merece. Y Dios te ofrece su gracia esta noche. Te ofrece su perdón. Jesús dijo, para y piensa. Jesús dijo, mide el costo. Dijo que iba a costarte. Para venir hacia mí, debes dejar todas tus posesiones y entregar lo que no necesitas a los pobres. Entonces, ven y sígueme. Escucha, Dios te ama. Cristo te ama. Y cuando estaba muriendo en la cruz, tuvo la capacidad de pensar en ti cientos de años hacia el futuro. Él vio cuando ibas a nacer. Él vio toda tu vida y dijo, no importa lo que Rosa, Pedro o María hagan, los amo. Y es por eso que Él fue crucificado por ti, porque te amó. Él no ama a la gente porque tenga un determinado color de piel o venga de una cierta ciudad o escuela. Él te ama porque eres un ser humano creado a su imagen y semejanza y eres hijo potencial de Dios. Todos somos iguales ante sus ojos. Él no tiene lentes para ver el color de tu piel. Él no mira y dice, tú eres afroamericano, tú eres oriental, tú eres caucásico, tú eres hispano. Hoy Jesús te mira y te dice, te amo. Te amo. ¿Alguna vez has abierto tu corazón a Cristo al 100% o te has guardado algo? ¿No estás seguro? Estás ante una encrucijada ahora. Dirás, ¿qué debo hacer? Arrepentirte de tus pecados. Deseas arrepentirte. No puedes arrepentirte por ti mismo. No puedes dejar ciertas cosas que sabes que están mal en tu vida. No puedes. Has tratado. Has fracasado. Pero Dios te ayudará. Eso es lo maravilloso de arrepentirse. Debes decidir si aceptas el regalo de la vida eterna o no. Si es que vas a repetir el error de este joven rico quien se dio la vuelta y se alejó tan triste. Nunca nadie se ha alejado de Jesús feliz. Pero debemos estar preparados para conocer a Dios. La Biblia dice, prepárate para el encuentro de tu Dios. ¿Estás preparado? ¿Estás seguro? ¿Tienes certeza? Jesús te ama. Él murió por ti. Él resucitó. Ahora debes acercarte y arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Él. Voy a pedirte que hagas algo que muchas personas han hecho durante estos días que hemos compartido. Tal vez no tengas este momento otra vez. Levántate y ven ahora. Al igual que estos cientos de amigos que han hecho un compromiso con Cristo, esta noche usted puede hacerlo también. Ahí donde se encuentra. Nos puede contactar a través de la información en su pantalla. Queremos conocerlo. Si quiere aceptar a Jesús en su corazón, diga esta sencilla oración ahora mismo. Oh Dios, reconozco que soy un pecador. Perdóname mis pecados. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mí en la cruz y resucitó para darme vida eterna. Señor Jesús, te invito a entrar en mi vida hoy. Quiero seguirte y participar en una iglesia local en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Buenas noches y que Dios los bendiga. Este programa fue una presentación de la Asociación Evangelística de la Iglesia. Gracias por compartir esta noche con nosotros.